Vienen las posadas y después de la Navidad Vienen las posadas y después de la Navidad Al niño Diosito vamos todos a arrullar Al niño Diosito vamos todos a arrullar Vamos en familia vengan todos a cantar Vamos en familia vengan todos a cantar Al niño Diosito hoy en esta Navidad Al niño Diosito hoy en esta Navidad Feliz Navidad les desea su amigo el Vengador Solitario Alegre le canto a nuestro Padre Celestial Alegre le canto a nuestro Padre Celestial Gracias por dejarnos llegar a esta Navidad Gracias por dejarnos llegar a esta Navidad Juntos en familia lo debemos alabar Juntos en familia lo debemos alabar Para estar unidos hoy en esta Navidad Para estar unidos hoy en esta Navidad Viene el año nuevo todos hay que celebrar Viene el año nuevo todos hay que celebrar Todos muy contentos vamos todos a brindar Todos muy contentos vamos todos a brindar Las gracias te damos nuestro Padre Celestial Las gracias te damos nuestro Padre Celestial Gracias por dejarnos llegar a esta Navidad Gracias por dejarnos llegar a esta Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!